Bueno bailadores, sé que algunos estarán preguntando quién le trajo este disco tan bacano al Conde Pero la mayoría saben que es la computadora musical que vive en Nueva York Luis Cortés, el máster de la música brava Música Para el Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales Competidores se acabaron cuando trataron de igualar al Conde Escríbalo así, C-O-N-D-E, Conde Así, con letras mayúsculas y en el alto relieve Me hacen el favor C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales C-O-N-D-E, Conde en Cartagena la competencia no existe, es decir, no tiene rivales ¡Suscríbete! 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 Para el conde en Cartagena la competencia no existe Es decir, no tiene rivales Sus competidores se acabaron cuando trataron de igualar al conde Escríbalo así, C-O-N-D-E, conde Así, con letras mayúsculas y en el alto relieve Me hacen el favor 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 Gracias.